Voy a ver el vestuario con José Antonio Martín Betón. Ahí le tenemos y nos va a contar lo que siente el futbolista. Lo que pasa por la cabeza, el futbolista en una situación complicada. Ahí estás. Y la abrimos. Eso, abrimos el vestuario, nos metemos dentro y vemos ese panorama. Llega el directivo. Hay dos tipos de directivos que se dirigen a los jugadores y les dicen que no van a cobrar. El primero, el directivo cínico, que directamente llega y dice ustedes hasta el final de temporada no van a cobrar. Ya veremos cuando pueden, no hay dinero. Con todo el morro. Segundo. Este segundo directivo se subdivide a su vez en otros dos. Es el iluso y el hipócrita. El hipócrita les dice vais a cobrar y sabe perfectamente que no van a cobrar. El iluso cree que van a cobrar, pero no cobran. Es perfectamente detectable por los jugadores. Al final es lo mismo. En ningún caso cobran. ¿Y qué sucede cuando no cobran? Un tercio de los futbolistas, los jóvenes que se han gastado la pasta del último año o la que todavía no han cobrado por esa efervescencia de la juventud en un coche, en el primer piso, reciben la llamada del del banco. Oye, que me tienes que pagar el próximo mes. No todos los equipos son en el Valencia, ¿eh? Pues da también en los de final de primera y en segunda división. Que me tienes que pagar. Y no tiene dinero. Porque vive al día todavía el futbolista joven. ¿Y en qué piensa de cara al domingo? ¿En el partido o en que le está llamando todos los días al del banco? El segundo es el futbolista que Maduro ya ha empezado a hacer inversiones, que el del banco le llama no solamente para eso sino para decirle también que tiene en riesgo las propiedades esas. ¿Y en qué piensa el futbolista? ¿En el partido del domingo o en todo eso? Y el tercero, el que tiene familia, que además tiene que educar a todos los chavales y pagar los colegios hasta final de mes. ¿En qué piensa? ¿En el partido del domingo? Dice la prensa valenciana ahora. El único que está fresco y que no ha notado el bajón en los últimos partidos es Villa. Claro. Futbolista que tiene garantizado su futuro. El Tenerife, que fue paradigmático en los encierros de jugadores, montó un show. Todas las noches llamaba García, recordadlo. Les hizo protagonistas. Despertó una ola de entusiasmo general. La gente de Tenerife iban allí, les regalaban de todo. Les llevaban comida, les llevaban dulces, les llevaban obsequios, les llevaban champán. He de decir, esto es primicia para Punto Pelota, que algunas profesionales de la noche se brindaron generosamente a satisfacer los deseos de algunos jugadores y lo hicieron en el propio campo en aquel encierro. ¿Cuántas veces? No peyoratiante. Gratis, gratis. Esto fue así, sí. Generosamente, gratis. También colaboraron para algunos futbolistas, solteros, imagino, que estaban en aquella situación. Solteros todos seguros. ¿Qué valió? ¿Para qué valió aquello? Bueno, el Tenerife creó un fenómeno que luego ya no ha servido de nada. Por muchas quejas, el que paga, paga. Y el que no paga, no paga. Llegados a ese punto, a cómo está ahora el Valencia y los demás equipos en la primera y segunda edición que no cobran, os garantizo que ninguno de esos equipos ni ganará un título, ni subirá de categoría y llegarán al final de temporada en una situación pésima porque el futbolista no puede quitar de su cabeza en ningún momento que el domingo, además de ganar los puntos, va a tener la llamada del del banco. Eso es así. Pero una cosa, yo me gustaba, porque una cosa es un equipo de primera... El Levante fue, pero el Levante es verdad que es un equipo que estaba en una situación económica más delicada. El jugador del Valencia preocupado por su futuro, el petón, yo discrepo, yo creo que habrá pocos. El problema es solo los equipos de segunda B. Te comento. De segunda B... No, no, no. Es otra historia. No, no, no. Preocupadísimo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque al no pagar y no haber resuelto todavía la Liga de Fútbol, la Federación Española y el Sindicato de Jugadores la hace, la cuestión de la Liga Concursal, todos esos futbolistas que ya no están cobrando, se acercan cada día a paso rápido a una situación en la que van a perder del 33 al 50% de sus ingresos. Correcto. Tú tienes firmado, y conforme a eso que has firmado, has hecho tus cálculos... Pero que llega la preocupación está ahí. De la Liga Concursal que les quite el 30 y pico por ciento de lo que deberían recibir. Además, no vas a poder responder a las inversiones que has hecho. Eso se está solucionando. Te monta la vida según lo que ingresas. Y si ingresan... Y jugadores que se han metido en el tema de la construcción, que se han liado también en el tema de la construcción y que están perdiendo dinero.